Las salas de cine de Perú enfrentan esta semana a dos películas que propugnan el valor de la superación desde realidades contrapuestas. Se trata de Guerrero, interpretada por el mismo futbolista que narra la vida del mayor goleador en la historia de la selección peruana, y Calichín, protagonizada por el popular actor y presentador de televisión Aldo Miyashiro, en una historia de redención que se rie de las miserias del fútbol más humilde de Perú. Las dos producciones lanzan a su modo un mensaje de esfuerzo para superar las propias circunstancias y alcanzar sus metas, ya sea desde prestigiosos clubes como el Bayern de Múnich y los brasileños Sao Paulo y Flamengo en el caso de Guerrero, o desde el ficticio y limitado Sporting Amigos del dolor en el caso de Calichín. La estrella y el estrellado del fútbol peruano coincidirán en la cancha de los cines peruanos, cuando Guerrero de Fernando Villarán se estrena este jueves y Calichín de Ricardo Maldonado, que ya anotó el primer gol al congregar en las salas de cine a más de medio millón de espectadores desde el pasado 10 de noviembre. Esta tendencia del cine peruano por relatar historias futbolísticas es un reflejo nada más de la gran presencia de este deporte en los aficionados de Perú, enclavada en una prolongada frustración por la añoranza de un exitoso pasado, la actual sequía de gestas y del desaprovechamiento de figuras que podrían cambiar esta realidad.